¿Qué es la fecha patria? ¿Cómo era realmente? Pero sí nos enseñaron a amar la patria a aquellas maestras. Y amarla mucho, y a respetarla mucho. Yo soy de aquella época. Para mí es eso una fecha patria. Tener la escarapela y la bandera en el corazón. La patria que somos todos. Todos. El que menos tiene, hace más patria todavía. Y la independencia era un grito necesario. Y después uno lo aprende en la vida. Si hay que ser independiente y luchar por la libertad, con todo, también es difícil. Vivir como uno dice no es fácil. Pero la independencia, la personal, la del cuerpo, la de la cabeza, la de pensar y sentir como uno quiere y decir lo que uno quiere y lo que uno siente. Y poner el amor en esa independencia y en esa libertad. Pero no el amor para mí. El amor para el otro. Para sentir al otro como si fuera yo misma. Eso es lo que siento sobre la palabra libertad, que es muy grande, muy grande y muy hermosa. Y por la que mis hijos dieron su vida. Y por el otro.